Torito siente lo que siente Rama, y Rama siente lo que siente Torito. Te estoy viendo. Vale, te estoy viendo. ¿Por qué decís que Rama se está curando? Porque lo siento. Si es que hay un tema que me... un tema que me inquieta un poco, ¿no? ¡Basta con Sara, con tus forciones! ¡Este no se puede, no! ¡Charlemos! ¡Charlemos o escuchamos música! ¿Vos qué escuchás, nerd? ¿Qué te...? ¿Hablamos de sexo? No tenés idea quién soy. No. Pero en eso estoy. Estoy trabajando para saber quién sos y qué podés hacer. ¿Hace cuánto tiempo que trabajás para Juan Cruz? Desde que era chica cuando llegué a Mandalay. ¿Y por qué lo confesas ahora después de tantos años? Porque me enamoré de Simón. Me hice una promesa recién. Nunca más me voy a enamorar. Cuando alguien me guste, voy a salir corriendo para el otro lado. Y cuando Simón me descubrió, Juan Cruz le borró todos los recuerdos. Podés pedir lo que quieras. No seas tonto. Te voy a matar. ¿Qué más hiciste, Sol? Intervenimos a Tiago. Le implantamos recuerdos. Me duele verte, me duele no verte, me duele que me hables, me duele que no me hables, me... Me duele todo. No puedo soportar un abandono, Tiago. Pero esto no es un abandono, Luna. Tiago, mejor anda. ¿Hicieron algo más? Intervenimos a Luna y a Pedro. Dejálas, si vas a hacer pavadas, te las hagas solas. Gracias, Pedro. Dejáme nomás. Dejáme justo en este momento. Muchísimas gracias, ¿eh? Y a Torito. ¿A Torito? ¿Qué hiciste, Torito? ¿Qué hicieron a Torito? ¿Qué le hicieron? O se es amiga o se es espía. Entonces, si pienso en todo lo que vivimos juntas, en todo lo que nos pasó, yo te quiero muchísimo. Ahora, si pienso que sos, ¿qué sería? Asistente. Ayuda. Ayudante de Juan Cruz. Entonces te odio. ¿Qué pasó con Torito? ¿Por qué no está? No está. ¿Desapareció? Basta, Luna. Cambiá la cara, ¿eh? Que la vida sigue. Poné la cabeza en algo más productivo. Pará, pará, pará. ¿Qué te pasa? Tu hermana está mal, flaco. Está mal porque la dejaron. Y ella es un dolor muy profundo, muy humano. Solo los imbéciles no sufren por amor. Así que trátala bien. Gracias. Y abrigala, que hace frío. Ariel, ¿me copiás? Te copio, Teo. Ya están instalados los proyectores virtuales. ¿Captás la señal? Ya te digo. No son grosa, Ariel funciona. Somos invisibles, carajo. Vamos. Suban la calefacción. E.